Ay, ay, ay Sí, señor Arriba la gente linda de Antash Los antellinos, levanten los brazos Antash, Antash, Antash Toda la vida en el corazón de Janet Salinas Digo Janet Salinas Soy como la planta de madre Eso sí Que no tienes hoja ni rata Andaré buscando a por eso Hasta poder conmigo ¿Dónde están los corazones enamorados? Soy como la planta de madre Sí, señor Que no tienes hoja ni rata Sí, señor, 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 por favor Andaré buscando a por eso Ay, 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 saco de conmigo Sí o no, mi vida La gente linda de Churín Ay, 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 arboros, cruz Ay, arboros Ruz y Patricio ¿Dónde está? Jesús Patricio Ruzi Eso ¡Bellos recuerdos, los Rosy y Patricio! ¡La familia Patricio! ¡Beso, seguimos! ¡Beso! ¡Bellos recuerdos, los Rosy y Patricio! ¡Bellos recuerdos, los Rosy y Patricio! ¡Bellos recuerdos! ¡Los recuerdos, los Rosy y Patricio! ¡Corre, Nueva! ¡ setzt lookin! ¡ either way! ¡Suscríbete y activa los Orto! ¡Suscríbete y activa basis! ¡Mad鹿! ¡Los recuerdos, los Rosy y Patricio! ¡Bellos recuerdos, los Rosy y Patricio! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Familia Silvio! Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Eso! 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 ¡Ajá! ¡Hilgar Cayetano! ¡Norma! Nos vamos a tu tierra como a Bamba Eso, eso, eso Y esos timales, compadre esos timales Y en esta noche Rocoto está ganando los varones o las mujeres Yo creo que las mujeres, así como Janet Todas las mujeres con las manos arriba Todas las mujeres con las manos arriba Todas las mujeres con las manos arriba ¿Y dónde están los varones? ¡Varones arriba! ¡Varones arriba! ¡Varones arriba! ¡Y los solteros! Una ventecita a los solteros Una ventecita a los solteros Y en pasito, ya hay Y en pasito, rastastas Y en pasito, rastastas Y en pasito, rastastas Ahora, ya Mueve la cintura, mueve la cadena Mueve los hombritos Orgando un arte